El contacto informativo lo realizamos desde el Palacio de Justicia, esto en el marco del juicio y público del diputado Juan Enrique Sema. Vamos a escuchar declaraciones del abogado Joel García. Sí, la juez misma nos notificó a las partes, tanto al Ministerio Público como a todos los abogados de la defensa que estamos aquí desde las 11 de la mañana. Y es también, es que resalta que aquí tuvo un cuerpo diplomático, donde pasó largas horas y ni siquiera le brindaron la atención de hacerlos pasar al Palacio de Justicia. Doctor, ¿qué lectura se le puede dar a que el cuerpo diplomático estuvo 5 horas acá intentando ingresar a la sala y no se lo permitieron? Bueno, la lectura es que Venezuela ocupa un escaño en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y lo menos que preserva acá es los derechos humanos. Esa es una muestra más que ese escaño no debería pertenecerles a ellos. ¿Qué información hay acerca del futuro de Juan Enrique Sema y el diputado Enrique Sema, si va a continuar detenido o no? ¿Hay informaciones extraoficiales luego de esta sentencia o de este dictamen de la ONU acerca de dejarlo en libertad, ordenar al Estado venezolano que cumpla las normas de las Naciones Unidas y lo deje en libertad? ¿Qué cree usted que pueda pasar? Bueno, si el Estado venezolano, ocupando ese puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, debería honrar esa palabra de querer resolver y apegarse a los derechos humanos y darle cumplimiento a ese dictamen del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias que sugiere, recomienda y ordena al Estado venezolano que además de que le dé la libertad, le debe indemnizar e investigar a quienes aprendieron a Juan Enrique Sema. Y cuando digo, quienes aprendieron, no solamente son los funcionarios que sabían que lo hicieron, sino los jueces que lo acordaron, esa sala plena del Tribunal Supremo de Justicia, los fiscales que son los ejecutores y el fiscal general Taregui Lanzado. ¿Cuándo quedó fijada la nueva...? Para el lunes 2 de diciembre a las 11 de la mañana. ¿Hubo traslado de los implicados que vinieron hasta el tercer lugar? No, le disculpe que sí. ¿Que sí hubo traslado de los 17 implicados? No, solamente los que estaban en DGCIN fueron trasladados. ¿O sea, sí hubo traslado? Los de DGCIN, ni SEBIN ni Ramo Verde trajo a sus detenidos el día de hoy. ¿Exactamente este dictamen de la ONU debe ser acatado de inmediato por el Estado venezolano? Bueno, si en Venezuela está vigente la constitución que tenemos, la de 1999, el artículo 7 establece que es la norma suprema y fundamento de todo el ordenamiento jurídico, y a su vez el artículo 23 establece que los tratados y acuerdos internacionales suscritos válidamente por la República en materia de derechos humanos tienen prevalencia en razón del orden interno. Y ese dictamen proviene de una organización de Naciones Unidas donde estamos adscritos a ese órgano y estamos también suscritos a los tratados que ellos emitieron. Entonces deberíamos darles cumplimiento si somos en verdad garantes de la democracia y la libertad, puesto que si no lo hacen, demuestra una vez más que Venezuela es de todo menos democrático y menos se respetan los derechos humanos. ¿La presencia del cuerpo diplomático a que obedeció, que dijeron ellos, tenía el fin de certificar si el Estado iba a cumplir con esta decisión? Además de eso, de que ellos verifiquen in situ, de que en Venezuela se respeta el debido proceso y los derechos humanos, la Unión Europea, así como países latinoamericanos, a través del Grupo de Lima, han venido siguiendo el caso Juan Requesé desde el mismo momento. Nosotros hemos tenido reuniones con ellos en varias oportunidades, igualmente con los comisionados, que la comisionada Bachelet dijo en Venezuela. ¿Pero el hecho de que estén aquí es la primera vez que vienen a la audiencia? Sí, porque hoy se iniciaba el debate, hoy era la primera audiencia y ellos querían ver esa apertura de la audiencia debido a que este es un juicio oral y público y el principio de publicidad se debe cumplir. Cuando hablamos de publicidad es que cualquier ciudadano, cualquier persona puede ingresar a la sala porque esto es una manera de contraloría social. El artículo 6 de la Constitución establece que Venezuela es un Estado democrático y participativo y esa participación viene dada porque los ciudadanos pueden controlar a los jueces y a los fiscales a través de la presencia de ellos en los juicios orales y públicos. ¿Pero no los dejaron pasar de aquí? No los dejaron pasar de la puerta, ni siquiera pudieron ingresar ni a la mezanina. ¿Usted podría esperar que estos cuerpos diplomáticos ingresen para el próximo lunes? Mira, si ellos tienen bien a venir, se les debería permitir el acceso, pero vemos el talante, el carácter antidemocrático de nuestro país. No le brindaron ni siquiera la atención debida a unos diplomáticos cuando la Convención de Bienes establece unas normas específicas para esos diplomáticos. ¿Queremos hablar con el padre del diputado? Bien, escuchamos declaraciones por parte del abogado Joel García. Vamos a escuchar ahora declaraciones del padre del diputado, Juan Guillermo Réquez. Bueno, como siempre, esto no es extraño lo que está pasando como parte de un proceso dilatorio, ¿correcto? Debido proceso, valga la redundancia. Esto es un irrespeto y una falta de consideración. Y sigue siendo una violación, no solamente para los que están imputados, que están secuestrados injustamente, en el caso del diputado Juan Réquez, para con la familia, para con ustedes, la falta de cortesía que han tenido para con el cuerpo diplomático, donde yo los acompañé desde las 11 de la mañana que llegaron, hasta las 4 y 15 de la tarde se ausentaron, y ningún miembro, nadie, en lo que respecta al Palacio de Justicia, nadie se acercó a darle siquiera una atención. Sabemos que esto es un problema político, esto es un problema no jurídico, no nos extraña lo que está pasando, pero aquí seguimos de pie, no nos van a doblegar, seguimos adelante. Como dijo Joel, el artículo 23 de la Constitución es claro. Venezuela es signataria de un pacto y convenios internacionales en lo que respecta a derechos humanos, y por lo tanto, eso tiene que dar, esa resolución emanada de la ONU, del grupo de detenciones arbitrarias, cumplimiento inmediato por los jueces, fiscales y todo lo que sea el poder público, tiene que dar cumplimiento inmediato. ¿Qué mensaje le da al Gobierno Nacional para que acate esta decisión del grupo de detenciones arbitrarias de la ONU, viendo que ellos presiden el Consejo de Derechos Humanos de este organismo? El mensaje es que se apeguen al precepto constitucional, que la juez, sobre todo es un mensaje para la juez López, que se apegue al debido proceso, que ponga en práctica lo que es la independencia de los poderes, y que se acuerden del artículo 25, tanto el juez como los fiscales, aquí no valen órdenes superiores, ellos tienen que tener autonomía y la responsabilidad es individual, tiene que apegarse al Estado de Derecho, Venezuela ocupa un escaño en la organización, en la parte de los derechos humanos, y tiene que apegarse. Yo pienso que tienen la papa caliente, ahí la tienen para demostrar lo demás, seguimos bajo presión, seguimos presionando, la comunidad internacional se ha pronunciado, se acaba de pronunciar la presidenta de Bolivia, la Unión Interparlamentaria Mundial, el señor Almagro se pronunció ayer, hoy hubo la presencia del cuerpo diplomático, siete países, de manera que seguimos en la lucha, seguimos adelante para que se cumpla el mandato. Juan Requesén es inocente, Juan Requesén debe salir libre. ¿Cómo califica este hecho el día de hoy? Una infamia más de este régimen, que no respeta los derechos humanos ni el debido proceso. Esto es un retardo procesal, y siguen violentando el Estado de Derecho, y no solamente con Juan, sino con todos los presos políticos. Aquí es un delito, por lo que estoy viendo, pensar distinto. Yo no quiero saber en el día de mañana, cuando esto pase, de que algún venezolano esté tras las rejas por pesar distinto. El motivo de lucha de Juan, la punta de lanza de Juan es querer una Venezuela mejor, querer una Venezuela de progreso, de justicia, donde no hayan presos políticos. Esa es su punta de lanza. Esa es la punta de lanza de esta familia. Es la punta de lanza de todo el pueblo venezolano que queremos vivir en un país mejor, apegado al Estado de Derecho y a la justicia. En el día de mañana tendrán que enfrentar la justicia. Aquí no es cuestión de venganza, porque estaríamos cayendo en lo que estamos combatiendo. Es una cuestión de respetar el debido proceso y los derechos fundamentales de un ciudadano. Finalmente, desde esta mañana se dijo que ibas a trasladar a Juan Requesén. ¿Ha podido conversar con su hijo? ¿Supo si lo intentaron trasladar? ¿Si hubo una intención por parte de las autoridades del SEBIN? ¿Hubo un falso positivo? Aparentemente un falso positivo porque habían dicho incluso salieron unos vehículos que llegaron acá del SEBIN. Yo pienso que eso era un falso positivo, como ustedes lo están diciendo. Sin embargo, no hemos podido comunicar con él ni nadie. La información la sabe Joel, que es el que viene al tribunal, de que fue suspendida la sesión de hoy por falta de traslado de ramo verde y del helicoide. ¿Pero pudieron verificar si estaba acá, si fue trasladado o no? Aparentemente no fue trasladado la información que está dando la misma juez, que no se está dando la sesión, porque no hubo traslado ni del SEBIN, del cual depende el helicoide, ni de ramo verde. Quiere decir que nunca fue trasladado él ni otros. Gracias. Bien, escuchamos aclaraciones por el padre del diputado Juan Guillermo Requesén, quien en conjunto con el abogado Joel García anunciaba que el día de hoy fue diferida la audiencia del juicio oral y público que estaría comenzando este 25 de noviembre, resaltando al abogado Joel García que esto fue anunciado debido a la falta de traslado por parte de los cuerpos de seguridad. Aseguraban que esta era otra más de la estrategia, resaltaban el caso de la audiencia preliminar que tuvo más de 19 sesiones en aproximadamente varios meses y aseguraban que la lucha continúa y resaltaban el mensaje de que el diputado Juan Requesén es inocente. Cuando son las 6 y 25 de la tarde, devolvemos el contacto, reportó Andrea Espinosa Martínez para BPI TV. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!